2 estamos ah, ah, we are waiting for the people connected to video Ok, bueno Bueno, estamos aquí desde Austria, en el evento de GTI GTI Treffen, vamos a entrevistar a la dueña de este escarabajo, color gris, ella es parte del staff de Viril Shunshun Tour. Bueno, estamos con Meli y Andy, su esposo, su esposa, su esposa, su esposa, y ellos son parejas. Meli, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy aquí en Guatazí. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz y muy feliz de conocerte. Gracias. Y le preguntamos si está feliz, que cómo se encuentra y dice que está bien, que está feliz de estar con nosotros reunidos en esta entrevista. Bueno, entonces, Andy, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Es un gran placer para mí saludar a la gente mexicana. Todo está bien. Dice que todo está bien, que está contento de estar conectado con la gente de México. Y bueno, pues vamos a conocer el carro de Meli. ¿Cuál es el año de tu carro? 2012. Es un Beetle 2012. The Beetle, para México, es The Beetle. The Beetle. Les comentamos que para México se llama The Beetle. Bueno, es año 2012. R-Ride, ¿no? ¿En tu carro? No, R-Ride. Estétic. ¿Estétic? Estétic. Estétic suspensión. Coilovers. Coils. Ah, ella comenta que no trae suspensión de aire. No trae coilovers. Por eso ella, como verán, así rueda. Tu drive, low. Tu drive, low. Low. ¿No? Low. Ella maneja así. Así, como ven, ella va manejando así. Ok. Saludos, Vicky Ellison. Saludos, Vicky Ellison. Ah, Vicky. Vicky, hola. César Varela, de México. Ah, César, sí. Juan Monter, alias Pato. Pato. Alan Martínez, de México. Y Vicky, de Unite Kingdom. ¿Ok? Sí, yo la sé. Sí. Bueno, continuemos. Ella pertenece al staff del Viril Shun Shun Tour a partir del año pasado. ¿Te perteneces al staff del Viril Shun Shun Tour? Sí. ¿Desde el último año? El último año, no. ¿Desde este año? La primera vez. Ah, ok. Ella comenta que pertenece al staff del Viril Shun Shun Tour a partir de este año. Y bueno, para nosotros es un honor platicar con ella. Para mí y para todo México es un honor hablar contigo. ¿Ok? Es un honor. Ok. Así que... ¿Cómo es el Viril? El Viril? Original. Original, de Volkswagen. Monterey. Monterey. Monterey, sí. Monterey. Pero son powder coated. ¿Qué? Powder coated. No la color original. Ok. Ella comenta que son Volkswagen OM. For Mexico es un poema. Monterrey. Monterrey. Monterey, sí. Y son como con... están pintados como con... Pot? Powder. Pot coat. New color. New color. New color. Ok. It's a better color to the gray. The gray to the gray. Exacto. Ella comenta que los pintó del mismo color que de la carrocería. Y bueno, es un gusto que ella tiene. The same color. Wheels and the... Not the same. Some similar. It's a... It's a... The carrossería is glossy and the wheels are... Ok. But the color is similar. Silver and mate. Ok. Come on, let's go. Vamos a ver ahora the interior, please. Of course. Bocho. Vean, aquí vean tiene su... Su placa de bocho. Bocho plate. Bocho plate. Plate. Para México es bocho. Para México es bocho. Para México es bocho. Los interiores. Eh, engine, engine. 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 2 litros. 2 litros. Turbo. Ok. El carro es 2 litros. Turbo. Como verán, aquí está su bochita. Custom-made. Here and here in carbon fiber. Su cajuelita. Custom-made steering wheel. Is this? Yeah, it's custom. Custom-made. Ah, fiber carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Real carbon fiber. Real carbon fiber. Ella comenta que su volante ha sido personalizado con fibra de carbono. Vean. Dos. Zuf Wirkendeje. Uh-oh. Saludos. Que signific est nombre nu? Es un unicornio. Es una reunión en Alemania. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí los interiores, digo, es normalito como en México. ¿El barco? No barco. ¿Qué es Julián? El barco está enviado en papel ¿El barco? No, no. El barco no tiene quemacocos. En México, el barco no tiene quemacocos. En México, su nombre es quemacocos. El barco no tiene quemacocos. Bueno, en inglés se dice pero este carro no tiene. Y a pesar que es turbo. Aquí. Ah, miren, aquí está personalización en su techo. Toldo. Ah, ok. El sol está brillando. Es como diamantes. Espera, diamantes. Es como el grip tape de un skateboard. Ok. Tiene como diamantes aquí en el toldo. Es una personalización de ella. Ok. Vamos a ver el motor. Open, por favor. Vamos a ver el motor. Vamos a ver el motor. Comenta Andy, su esposo, que está stock y que está un poquito sucio. No te preocupes. No te preocupes. Es... TSI. TSI. 2 litros. Turbo. Es TSI. 2 litros. Turbo. Ah, sí. Con 270 horsepower. Ah. Comenta que el carro da 200... Ya. 270 caballos de velocidad. Es lo que marca el carro. Y bueno, la verdad es que es similar. Por México es lo mismo. Por México. No es stock, pero es optimizado por software. 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 Software, y... Sip tuning, y exhaust. Ah. Exhaut, y... Exhaut, y... From the turbo to the final. Comenta que tiene... Tugería directa. ¿Un carro? Yo también. ¿Un carro? Yo también. Ah, eh... Tres pulgadas. Comenta que es de tres pulgadas. El sobería por México es de pulgadas. Ya. Ok. Ok. De aquí. Por México. Ok. 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 No. No es así. No es así. No es así. Es en medio. from... from... too loud... High son. Es en medio. No es así. Es en medio. Es en medio. Es una ruta en Alemania. Sí. Hay una ruta. Vamos a decir que hay una... No es así. Es un poco más lourado El exhausto de stock, pero es un exhausto legal de la calle Comenta que el sonido del carro no puede ser muy fuerte Porque en Alemania hay una reglamentación De que no pueden ser los carros demasiado ruidosos Ok, gracias 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 En tu... Es mucho lucho en el lugar Ah, ok Y puedes ver en el sitio No te preocupes Ah bueno, este es su... su... su ropa No te preocupes Este es un niño Ah, aquí es... Fender Fender, sí Ah, mira aquí está su... su cajón Fender, como pueden ver Nice No te preocupes Y... ¿Puedes terminar? A ver mi hermano, mostrar algo Un Instagram profile Ah, este es el Instagram de Meli Schmidke Yo soy tu seguidora Sí, yo te seguí Ella es mi seguidora Y bueno, aquí están varios stickers Meli... De Nuevo Mundo Viral Tenemos un regalo para ti Así que te daré los regalos para algunos amigos de Alemania Ok? Sí, claro, gracias Le comento que tenemos regalos para ella y regalos para amigos de Alemania De parte de Nuevo Mundo Viral Entonces, los vamos a ver ahorita, vamos por ellos Vamos por ellos También tenemos un regalo para ti Ah, que tiene un regalo para mí, gracias 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 Cada visita de la reunión de Wettersee Que compra un ticket de entrada Que te da un regalo para mí, gracias Gracias Muchas gracias Es como un souvenir obligatorio llevarte desde Wettersee A donde vayas, a donde vivas En este caso es una toalla Para mí Y bueno... ¿Puedes tomarla para ti? Sí, por favor Es una toalla de Wettersee Para mí, muchas gracias Meli Muchas gracias Me regalaron también esta gorrita GTI Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Déjame ver Raibnitz Mira La página del evento BBS Turbo Centrum Speed KW Volkswagen OBD LeBEN Muchas gracias Cada vez que te limites tu piel Sí Muchas gracias Esto es para ti Ahora vamos a darle los regalitos a ella. Ahora es mi tiempo para ti, para el regalo. ¿Puedes ayudarme? Sí. ¿Me van a sustituir el cerebro? Ahora soy el cameraman. Hola. Hola a México. Estamos grabando con la GoPro. Estamos grabando con la cámara GoPro. Así que... Es para ti. Ahora tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Un momento. Ok. ¿Vas a cambiar su langa? Ahora es la correcta. Bien. Bien. Un sticker. Otro sticker. Ya le habíamos mandado un momento. Bien. Un sticker. Y ella nos pidió un sticker especial. Se lo vamos a dar. ¿Sticker especial? ¿Special sticker? Sí, claro. Muchas gracias. Ok. Bien. Y también tenemos otro sticker especial. Vamos a ver. For your car. Sticker aniversario. Aniversario. Eh... Aniversario. Eh... Aniversario. Let's go to... Do you want to pay? This one. Yes? Ok. Ok. Melee. Melee. Make this in the corner. I would do it in the corner. In the corner of the car. Yes? In the corner of the car. Everything you want. Whatever you want. With the main shoe. Eh... Edgar wants to have a sticker too. Who... Here? Eh... No... Edgar? Edgar... Coment. Vamos a ver los comentarios. No. Ok, saludos Roberto, Beto, Galvan, Josu, Ismael de Puebla. Saludos. Tu puedes ponerlo así, el agua se va a la boca. Así que ahora ponemos el sticker. Es muy frío aquí. Sí, sí. ¿Cuál es? No es difícil. Empecemos desde el otro lado. Un momento. Un momento. Sí. Está lloviendo amigos. Vamos a pegarlo. Ahora esperamos por el sticker. Millie está trabajando en el sticker. No te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. 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 ¿Puedes mantenerlo? ¿Dónde? Aquí. Aquí. Nuevo tatuaje para la Beatle. ¡Sí! No te preocupes. Perfecto. ¿Estás bien? Sí. No te preocupes. No te preocupes. Ok. Vamos. Ok. Ok. El honor, por favor. Ok. Mismos. Perfecto. Perfecto. I hope... I hope it's bright. We hope it holds on the glass, but it looks to be good. Y también el último regalo para ti, T-Shirt, vamos a ver. T-Shirt. Say hello to Mexico. Hello. Mecho. Meli, esto es para ti y para tu esposa. Sí. El nombre no es mal. Un regalo para Meli. También tenemos uno para su esposo. Muchas gracias, un éxito. ¿Es un regalo? Sí, correcto. Gracias. Meli. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por Mike. Gracias por todo, por los regalos que me dio. Fue un placer estar con ella. Fue un placer para mí estar con ella también. Y con Andy, nice guy. Nice guy. Gracias. Gracias, Mike. Gracias. Muchas gracias, México. Aquí estamos en Austria. Seguimos aquí y nos vamos hasta el sábado. Este evento es magnífico. ¿Cómo se sienten en el mundo? ¿Cómo se sienten en el mundo? Me siento muy bien. Me encanta ver... Me encanta ver... Me encanta ver muchos vehículos. Entonces, internacionalmente, es genial. Es genial. Gracias. Nos hablamos, escribimos, enviamos mensajes, enviamos mensajes, enviamos mensajes. Y ahora ver a ti en vivo es genial. Gracias. Ella comenta que está contenta, que ama los carros, muchos carros. Es fácil estar aquí, que es un placer conocerme y que entre ellos nos mandamos muchos mensajes, imágenes por Whatsapp, Messenger. Ella tiene muchos seguidores en México en su carro. Tienes muchos colaboradores en México. Mucha gente adora su carro desde México. Gracias. Mucha gente adora su carro desde México. Y bueno, Meli, gracias de nuevo. Andy, gracias de nuevo. Gracias por su tiempo. Gracias por venir. Y nos vemos muy pronto. Sí. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Tal vez este año, tal vez el próximo año. Oh, ok. Me voy a estar ahí. Gracias.